¡Suscríbete al canal! ¡Valló la pena el esfuerzo! Ahora me he ganado un puesto Y una clave me asignaron Y así dice Quiero pura gente nueva Esas fueron las palabras Que un día me dijo el señor Y busqué plebes y agallas Para formar mi condoy Y así como dijo Villa Tengo lista mi cuadrilla Para la revolución Y ahí yo voy tu salud Para toda esa raza de Caetín De Sinaloa Y de ranzos alrededor ¡Ja, ja! ¡Y somos nosotros, chingados! Ahora soy el R5 Soy el de las 20 trocas Que aparecen en las fotos Me acusan de muchas cosas Mas no conocen mi rostro Solo saben de una sombra Que se mueve por sonora Y es el amigo de todos No me vean como un extraño Yo estoy hecho de trabajo Siempre fui un hombre de bien Dirán que tomé un atajo Y al atajo me aferré Tal vez estaba cansado De comer de vez en cuando Por eso es que me aventé Y ahí le va mi compa uno ¡Cierro, viejo! ¡Cierro, viejo! Un saludo a mis amigos Muchos se encuentran ausentes Y esperamos su regreso Salucita por los plebes También por los que se fueron Un abrazo para el jefe Aquí andamos al pendiente Defendiendo sus terrenos Y un abrazo para el jefe Que aquí andamos bien al tiro Por supuesto Seguimos traviesos de la sierra ¡Claro!